Hola, buenos días. A menudo surge la duda de ¿es viable la grasa que se extrae después de una lipobaser para lipofilin? La respuesta es sí. Es viable siempre que se haya usado una potencia en los ultrasonidos de la lipobaser no superior a un 70%. Los estudios lo demuestran. 70% o menos de power, de potencia, la viabilidad de la grasa es exactamente la misma viabilidad, sino más que la extraída con una liposucción convencional.